Tikitaka peruano, jugadas de equipo, señales y percibir el momento exacto, todas estas características pueden encontrarse en todos los juegos, para nuestra selección no es de menos, pues siempre ha demostrado estar preparada para toda situación, por ello recordemos los mejores Tikitakas de todos los tiempos. Veamos esta jugada que nos dio la selección ante Brasil en los cuartos de final de México 70. El Mundial de Argentina 78 nos dejó esta jugada colectiva mientras Perú se enfrentaba a Escocia. Presenciemos esta jugada de Perú en las eliminatorias del Mundial de Fútbol de España 1982. Y ahora una de las más recientes. Como vemos en estas jugadas, el trabajo de equipo de la selección peruana se mantiene siempre alerta con la misión de traernos la victoria demostrándonos siempre ese toque peruano.